Entonces, ¿qué tipo de armadura estamos hablando? Light, pero durable. No puede constrainar movimiento, y tengo que ser capaz de entrarlo sin ayuda de nadie. ¿Eso todo? Claro que no debería ser el self-cleaning. ¿Y cómo se va a limpiar tu arse después de tomar una mierda en los bosques? Suena genial. ¿Puedes hacer un soot así? No lo sé Rick, parece falso. Pueden ver aquí todo este diseño, tiene algunos detalles, la verdad se ve muy bonito. Como podemos ver tiene un fondo en color negro brillante. Al centro podemos ver el nombre de este gran título que vendría siendo la tercera entrega. Se le agregaron los botones en color rojo con la letra en negro y para que hiciera combinación también la cruceta en color rojo. Recuerda que puedes hacer las combinaciones que quieras tanto en colores como en logotipos o también puedes agregarle perfectamente joysticks LED o botones LED. Del lado izquierdo podemos ver que se agregó un lobo que podría ser el collar de este personaje épico que se llama Gerald. Pasando del lado derecho también tiene otros detalles como rasguños, puedes ver aquí como en color rojo se ve la sombra al igual que adentro se le ve como en color blanco también otra pequeña sombra. A mi parecer es un diseño muy bonito para este gran título. Puedes dejarnos tu opinión aquí abajo en los comentarios y puedes decirnos que combinaciones harías en tu propio control. Ahora pasemos a la parte de atrás porque también tenemos otra modificación. En esta ocasión se le agregaron pulsadores pero de botón. Como puedes ver son en color rojo para que combine perfectamente con nuestro diseño. Recuerda que también tenemos pulsadores paddles. Puedes agregar cualquiera de los dos ya que te servirán mucho para tipos de juego como shooters. Solo tienes que pedirlos en la compra de tu control. Recuerda que también hacemos envíos por todo México. ¿Qué te parece este diseño? La verdad para mi es un diseño muy bonito para esta gran entrega. Pues bueno esto ha sido todo por el momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejo aquí abajo en la descripción. Y también puedes pedir informes mandándonos mensaje. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Espero les haya gustado. Bye. 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 Bye.